Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo y hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Y por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Y cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama. Y cuando el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan. Entonces yo siento que me dan su vida. Nena cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada. Su cuerpo se mete en mi alma y hablan los secretos del corazón. Y todas las palabras son ingravidas palabras. Y todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada. Entonces yo siento que das tu vida. Y todas las palabras son ingravidas palabras. Y todas las palabras son ingravidas palabras. Y todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada. Entonces yo siento que das tu vida. Entonces yo siento y te siento y te doy mi vida. Si te doy mi vida...